Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. Regresan los chicos a clases, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de qué alimentos es más adecuado enviarles a la escuela. Esos se llaman los, o los alimentos que nosotros vamos a enviarle para los recreos son las meriendas. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de estas, o bueno, por lo menos, qué es lo que ellas hacen. También van, normalmente se busca que una merienda proporcione energía y nutrientes al niño, y nutrientes que vayan a ser importantes para lograr un adecuado crecimiento y desarrollo. El sistema gastrointestinal no está preparado para pasar largas horas sin recibir algún tipo de alimento, por ejemplo, desde el desayuno hasta el almuerzo. Hay que tener cuidado cuando en el centro educativo también le brindan alimentación a los chicos, entonces estar un poco atentos acerca de en qué horario van a pasar al comedor. Entonces también procurar que junto con este horario y el tiempo de comida que realicen en nuestra casa, pues también no pasen más de dos horas y media o tres sin que nuestro niño esté comiendo. También, bueno, pues ya vimos que entonces una merienda debe aportar nutrientes importantes como carbohidratos, proteínas y vitaminas, y además esta merienda debe fomentar hábitos saludables para el futuro de nuestro niño. ¿Qué recomendaciones vamos a brindar? Bueno, realizar dos meriendas al día, una en la mañana y otra en la tarde, de ahí la importancia de chequear un poquito las horas en las cuales nuestros chicos están comiendo en la escuela, porque depende del horario que tengan, depende del horario en que les den, a veces ni siquiera es necesario enviar las meriendas a los niños a la escuela. Preparar meriendas saludables y creativas, las meriendas deben incluir yogur, lácteos, queso, también todas las meriendas incluyen frutas y pues es importante utilizar bebidas como jugo de frutas, agua o como ya mencioné anteriormente leche o yogur, y pues utilizar bebidas o refrescos naturales que no contengan alto contenido de azúcar. Que no incluye una merienda, no incluye bebidas con alto contenido de azúcar como néctar y jugos de fruta, leches o zumos, no contiene frutas en almíbar, confites, dulces, chocolates, snacks con alto contenido de sodio y condimentos, cereales azucarados, reposterías, queques de chocolate, galletas de chocolate, bueno. Siempre va a ser importante revisar las etiquetas nutricionales donde los alimentos no sobrepasen por porción los 5 gramos de grasa y además pues los 10 gramos de azúcar. Importancia del desayuno, el desayuno va a ser sumamente importante porque resulta que es el tiempo de comida en el cual se rompe todas las horas de ayuno, entonces no podemos saltarlo y pensando en que la merienda va a ser el tiempo de comida que le va a aportar todo lo que el desayuno le va a aportar al niño. Vamos a hablar entonces de algunos ejemplos de meriendas, así rápidamente, por ejemplo, una merienda saludable incluye jugo de fruta natural, por ejemplo, una galleta soda y una manzana, un yogur, una taza de frutas picadas, una galleta soda, una tortilla con queso pequeñita, un fresco natural y fruta, una cajita de leche, un gallo con tortilla y huevo, palitos de zanahoria, una taza de fruta picada con un poquito de granola, un jugo de fruta natural, un emparado jamón de pavo pequeño y una fruta. Esos son solamente algunos de los ejemplos que podemos utilizar para enviarle a nuestros niños. Recuerde que una merienda no solamente llena la pasita de nuestros niños, sino además que aporte las vitaminas, los minerales, en fin, los nutrientes que él necesita para seguir su crecimiento y desarrollo. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Feliz regreso a clases! ¡Suscríbete al canal!